En una operación militar conjunta y legítima, tropas de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, con el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigaciones, logró la ubicación y el desmantelamiento de un complejo de adoctrinamiento criminal del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 30, en el Bajo Saija. Mediante un allanamiento se logró llegar a esta infraestructura que contenía gran cantidad de material de intendencia y de uso privativo de las fuerzas militares, propaganda de adoctrinamiento, explosivos, cordón detonante y detonantes. El complejo se encontraba ubicado en medio de comunidades mixtas, afrodescendientes e indígenas, con lo cual estos grupos serían los primeros afectados por el riesgo que impone esta ubicación. Las fuerzas militares, de manera valerosa, lograron enfrentar a quienes les atacaron sin producir ningún daño en la población civil o en miembros de las comunidades. Uno de nuestros hombres resultó herido de levedad y hoy se recupera satisfactoriamente. La Fuerza Pública continuará trabajando con determinación para liberar la región del Bajo Saija, del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 30, que pretende evitar las condiciones de desarrollo económico, social y cultural. Y continuaremos protegiendo los derechos humanos y ancestrales de esas comunidades y de todos los ciudadanos colombianos. No cesarán las acciones ofensivas para proteger a la población y eliminar el flagelo que significan esa alianza perversa entre narcotráfico y disidencias de las FARC. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.